de tierra baldía que fue a armar la remambaramba ahí a casa guayo te atendió el gobernador mi querida pa me trajonar como tú no ibas a vender chicles ibas a plantear un asunto de la mayor te lo pongo así de la mayor importancia para la vida de los habitantes de esta ciudad pa me exactamente exactamente el tema que nosotros hemos traído y que bueno vamos a seguir insistiendo a pesar de que sí te voy a decir que tomamos con júbilo pero con sus reservas la declaración que hizo el gobernador ayer por la mañana te voy a te voy a interrumpir con la confianza que me permites pa me a ver quién los atendió ahí en casa guayo no recibieron en oficialía de partes no recibió el titular de participación social participación y él fue la persona que nos llevó a oficialía de partes entregarse en este oficio a ver estoy escuchando te y no doy crédito pa me no puede ser o sea no hay un funcionario de primer nivel en casa guayo que te haya atendido no no lo no lo no doy crédito lo voy a poner en contexto para nuestros seguidores a ver si yo como ciudadano elegía una autoridad yo le estoy pagando a esa autoridad pero además en un momento determinado yo como ciudadano me organizo le invierto tiempo a un tema que es de vital importancia como el respirar oxígeno el cuidar nuestros pulmones nuestros bosques lo poco que tenemos como ha venido planteando pa me y voy a casa guayo a donde está el poder ejecutivo que quiere decir esto quien toma decisiones y me recibe un funcionario de quinta ya estamos pelas mi querida pa me mal puebla está mal perdóname que te lo diga este es una realidad que nosotros vivimos y por eso te digo que tomamos con cuidado en la declaratoria que hizo ayer el gobernador porque hasta que esto no sucede hasta que esto no esté realmente en el papel y la zona esté decretada como una reserva ecológica porque no no incluso de expropiaciones polo entonces hasta que esto no suceda nosotros no vamos a dejar de insistir y poner el dedo en el renglón porque aparte aquí está involucrada la voluntad de los municipios y bueno hay que ver también qué respuesta tienen ellos, ¿no? Te estoy escuchando con mucha atención, Pame Sí, y lo que tú decías, pues sí, esto es lamentable que bueno, como ciudadanos este... pues no somos atendidos como ciudadanía, ¿no? Y además nosotros que estamos trabajando en un tema que es un interés público o sea, no es un interés personal, es un interés público y bueno, pues este... que las autoridades no tengan tiempo para recibirnos que sí es un poquito difícil de entenderlo No, 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 es increíble, es increíble de verdad es increíble, Pame, porque es un tema que a mí me lastima mucho mira, deja compartir contigo algo que me vas a decir que estoy aprovechando esta oportunidad para... para promoverme pero no es así Mira, yo he tenido cargos públicos, entre ellos ser diputado Sí, Polo Y cuando fui diputado por el Distrito 10, hoy, el Distrito Local 10 lo primero que hice al tomar protesta y hay personas, amigos, líderes que aún viven que aún viven, lo pongo así y que pueden dar... que pueden acreditar lo que estoy diciendo lo primero que hice fue hacer una reunión ahí en la 5 Poniente 128 con todos los líderes que me ayudaron a ganar ¿Sabes qué me generó eso, Pame? que algunos compañeros diputados parece que los estoy escuchando ahorita voy a omitir sus nombres me dijeron, eres un tarugo porque ahora no vamos a poder sacar de aquí a esta gente fíjate nada más la mentalidad pero a ver, cuando tú vas a campaña y yo he ido a muchas campañas vas a pedir la confianza de la gente para eso son las campañas las campañas político-electorales a donde vas a pedir el voto se vale, Pame, que ahora vayas tú a solicitar que tomen decisiones en beneficio de los poblanos y te reciba un funcionario de quinta ni siquiera de cuarta y sabes que, Polo, para echarle un poquito más de pimienta aquí al asunto déjame comentarte que hace más o menos ocho semanas más o menos, ocho o nueve semanas es que yo he estado solicitando una entrevista con la secretaria de Medio Ambiente del Estado con Beatriz Manrique y fíjate que justo el día anterior a la activación que tuvimos ayer ahí en Casa Guayo es decir, el martes en la tarde me escribió su titular de comunicación social me mandó un whatsapp diciéndome que yo tenía que presentarme ayer a las doce a entrevista con la secretaria y yo le respondí, sabes que no te puedo confirmar el horario porque nosotros íbamos a estar en Casa Guayo a las diez de la mañana yo no sabía si iba a dar tiempo de trasladarme hasta donde está la secretaría, ¿no? y luego, Polo, resulta que en la noche me vuelve a escribir día whatsapp esta persona y me dice que se cancela la entrevista entonces me dije, bueno, pues mejor porque yo necesito estar mañana concentrada en la activación que tenemos y además, después de solicitar la entrevista por nueve semanas pues se me hace medio precipitado que te digan, hoy, mañana a las doce aquí tienes que estar, ¿no? o sea, yo también tengo agenda, Polo pero imagínate nada más o sea, te quedas entrampada entre una secretaria de gabinete que ni fu ni fa y una incertidumbre de quién me va a atender en la Casa Guayo o sea, a ver ahora, ¿qué sigue? porque, pues te dieron trato de ciudadano común y corriente perdóname que te lo diga mi querida Pame sí, Polo, porque pues, así es mira, quién no entiende esta disquefilosofía de estos nuevos gobiernos que dicen son gobiernos cercanos a la pero en el discurso porque en la práctica no en la práctica como tú dices no sigues pasando de la puerta no pasas de este y vuelve a lo mismo nosotros estamos defendiendo el último pulmón de Polo y su zona conurbana entonces es un tema que nos debería de interesar a toda la gente hay una hay una expresión que se está dando ahorita aquí en mi programa y que te la voy a decir porque no me puedo contener qué poca madre perdón por la expresión pero no se vale que nos hagan eso cuentas con todo el apoyo de Factor Radio de manera modesta mi querida Pame con el grupo que hemos creado que se llama Grupo Puebla 500 para apoyar este tipo de acciones yo quisiera que en dos minutos nos dijeras cuál es la intención de haber estado ayer en Casa Guayo por favor Pame claro que sí Polo mira lo que sucedió ayer es que fuimos activistas colectivos ambientalistas yo como periodista ambiental biólogo psicólogo ciudadanos vecinos del bosque etcétera nos presentamos ayer en Casa Guayo para entregar la carta por el bosque es una carta donde nos planteamos al gobernador del estado la situación que está viviendo el bosque de los encinos que es el mismo ecosistema que corresponde a Flor del Bosque aunque no está dentro del peligro dentro del polígono de protección de Flor del Bosque este bosque es el mismo ecosistema que va desde Flor del Bosque más allá de Flor del Bosque y va todo este mismo ecosistema hasta Valsequillo la carta por el bosque en esa muy concretamente nosotros le estamos solicitando al gobernador que todo ese bosque sea decretado como área de protección ecológica como un área natural protegida ya el grado de protección pues lo tendrá que dar la Semarnat Federal o la Semarnat del Estado pero lo que nosotros estamos solicitando es que todo el ecosistema sea protegido legalmente protegido y con recursos es decir que tenga un programa que haya un programa de ordenamiento ecológico en la zona y que toda la zona tenga un plan de manejo para que la zona sea realmente protegida y conservada porque además en este bosque pues viven especies como coyotes lacuaches cacomisles aguilillas colibríes etcétera hay una fauna muy rica y es un ecosistema sano saludable que vale la pena que tiene que conservarse Polo pues ahí está ¿qué sigue? pues mira Polo nosotros vamos a seguir pidiendo y vamos a seguir empujando el tema para que esto sea una realidad ayer tuvimos una reunión con la presidenta municipal de Puebla Claudia Rivera y ella se comprometió con nosotros con los activistas que estuvimos con ella se comprometió con nosotros a hacer todo lo que esté en sus manos para que este bosque sea protegido la parte que le corresponde a Puebla ah bueno pues esa es una buena noticia es una buena noticia Polo ella se comprometió ella dijo que van a revisar todos los programas los permisos que se han dado los cambios de uso de suelo los van a revisar para que la zona la parte que le toca a Puebla quede protegida hemos tenido reuniones también con el presidente municipal de Amozoc Mario de la Rosa él también se ha comprometido todavía sigue el mismo presidente municipal porque ha tenido cualquier cantidad de líos allí en Amozoc sí sí y este es el mismo presidente es este creo que si te dije bien el nombre espero no haberme equivocado y él también se ha comprometido en proteger el bosque de él no hemos visto la verdad como que mucha acción como que te lo voy a decir yo siento que nos dio a tele con el dedo pero creo que ya la reunión que tuvimos con la presidenta municipal este me dejó buen sabor de boca pero esperamos que ella encabeza esta situación porque bueno los cambios de uso de suelo se dan a nivel este municipio entonces los especiales municipales tienen que revisar los cambios de uso de suelo revertirlos ver este plan parcial que se hizo y así de esta forma pues vamos a lograr proteger nuestro querido bosque de encinos bueno pues ahí está mi querida Pame te reitero micrófono abierto aquí en factor radio y si no bueno pues ya sabes no tendríamos perdón de dios como poblanos y como habitantes de esta ciudad capital tenemos hoy una pandemia terrible y hay que decirlo Pame por no hacer bien las cosas eso es cierto que los seres humanos somos depredadores somos destroyer y no entendemos no entendemos de veras que la naturaleza humana híjole creo creo más en mi perro dicen por ahí que en el ser humano pero cuando hay personalidades como tú perfiles como tú que están empeñados cuidando lo que tenemos por el bien no de los que estamos de los que se van a quedar aquí que son nuestros hijos nuestros nietos no tengo más que hacer un reconocimiento y factor radio está a la orden mi querida Pame te mando un abrazo y le damos seguimiento al tema gracias Pueblo muchísimas gracias vamos a seguir trabajando y empujando esto desde Tierra Valdía y te agradezco el espacio gracias es Pame Tajonar directora de Tierra Valdía pues con este asunto de flor del bosque de flor del bosque y este documento que ellos llaman carta por el bosque mire es muy simple es muy simple o sea si nos quedamos sin las pocas áreas boscosas que tenemos en Puebla ¿sabe qué vamos a respirar? ahí se la dejo no le cambie voy vengo a factor radio desde la montaña chau 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 chau